bienvenidos a todos este es un pequeño vídeo para la gente que le funciona mal el Valhain o le tira mucho yo lo probé y a mí me va bastante mejor vendríamos aquí Valhain propiedades y aquí en parámetros de lanzamiento añadimos esto guión force guión vulcan luego al entrar te pregunta inicial Valhain o inicial Valhain usin vulcan le das aquí eso sí a mí al entrar casi siempre me da un pequeño pillazo se me queda pillado no sé si es por el pc o por el procesador o lo que sea pero una vez estoy dentro en mi base principal que tengo mucha construcción no me no me iba nada bien entre que tengo el puerto tengo la granja pegada a casa tengo el huerto la casa es bastante grande entonces se me pillaba muchísimo pero ahora mismo con este comando después de que me da el primer lagazo me va perita vale ahora supongo que me da el primer lagazo sí vale hay veces que es más corto hay veces que es más largo depende y lo que me tiraba mucho también en las hogueras al tener las hogueras encendidas me iba súper lagado pero ahora como podéis ver me va bastante fluido como tengo la granja pegada a casa colmenas tengo el puerto aquí hecho pero como podéis observar me va muy bien comparado con antes que me iba aquí a tirones con todas las construcciones que tengo y demás me iba bastante mal y ahora no me da ningún lagazo no se me frisea la pantalla nada perita me fijé que era como un parche que han metido y añadían este comando para la gente que le fuera así chunguillo y ahora a mí me va genial probarlo vosotros y ya me contaréis me dejáis en la caja de comentarios lo que como os va o si os mejoró algo o no si no para seguir buscando que podemos cambiar venga chicos un abrazo